Estudiantes de las distintas instituciones educativas de la provincia de Imbabura mostraron sus habilidades artísticas, siendo partícipes del II Festival Intercolegial de la Canción en Inglés organizado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Cedibarra, a través de la Escuela de Lenguas y Lingüística. Su dominio lingüístico, escénico, la aptitud para el canto y, sobre todo, la transmisión de la vivencia de un valor fueron los puntos claves que llevaron al Colegio Bilingüe, representado por Brian Baca, a obtener el primer lugar. El segundo lugar fue para el Colegio Nacional Ibarra, representado por Giselle Vaquero. Queridas y queridos jóvenes, ustedes son la razón de ser de quienes nos hemos dedicado a la ardua y hermosa tarea de educar y este evento pretende ser un testimonio más de nuestro compromiso con su crecimiento académico y humano. Que la alegría y la fraternidad propias de su juventud sean la tónica de este festival. Gracias y bienvenidos. ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete! Señoras y señores, el ganador de segundo espectador de música en inglés es el Colegio Bilingüe.